Así es, en este momento también está ingresando otra menor de edad, Johnny, en aquel sector acaba de ingresar otra menor de edad, bueno, en este momento se ha movilizado la doctora, bueno, en este momento íbamos a consultar sobre este otro menor de edad que ha ingresado, vamos a movilizarnos, Johnny, hasta el otro sector, porque una nueva menor de edad está ingresando en este momento hacia el Hospital para Niños Quemados Fundaniquén. Como ustedes pueden observar en las imágenes de mi compañero Johnny, una nueva menor de edad está ingresando en este preciso momento al Hospital para Niños Quemados Fundaniquén, esta acaba de ingresar a parte de la que ya íbamos a consultarle a la doctora sobre el estado de salud de un menor de 12 años que ha perdido su mano, así como lo ha manifestado ya nuestra compañera Cecia Mejía. Como ven ustedes viene acompañada de su madre y la ha traído el guardia de este Hospital para Niños Quemados Fundaniquén. Anteriormente estábamos también registrando la entrada del joven, del niño Jesús Evelio Bautista Lemus, que venía de San Francisco de Opalaca, Intibucá, de 12 años de edad, que fue ingresado hoy por la tarde con una lesión que afecta el 40%, bueno, el 50% de su mano. Pero ahora, en este preciso instante, hemos captado justo el momento cuando esta menor de edad ha sido traída en los brazos por su madre y por el guardia que también la ha atendido en este centro para niños quemados fundaniquén. Así que a estar pendiente de lo que puedan decirnos los médicos al respecto de esta menor que acaba de ingresar justo en este instante, aparte de este otro menor de edad que también fue trasladado a eso de las 5 de la tarde hasta ese sector. Algo muy importante que nos manifestaban también las autoridades de este centro hospitalario es que eran 14 los menores de edad que estaban ingresados hasta horas de la mañana de este día viernes. Ya con estas dos, pues serían 16 y con ello, pues estaría superando el 100% de lo que él tiene de capacidad este hospital. Es lamentable que se sigan dando este tipo de incidentes de los menores de edad y algo muy importante a resaltar, compañeros, es que imagínense ustedes, apenas el 80%, por decirlo de alguna manera, son de productos de quemadas de líquidos calientes y el resto es por pólvora o por otro tipo de fuegos. Más adelante estaremos brindando más información de la situación de esta menor de edad. Gracias.